Hasta para el líder de Vox, Santiago Abascal, Rafael Hernando representa esto en política. Rafael Hernando, que me parece un sujeto de lo peor que hay en la política a izquierda y derecha. Es una de las personas que me ha dicho cosas más feas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En un nuevo giro a la campaña del que te vote chapote, el senador del Partido Popular, Rafael Hernando, tuiteaba un sábado por la noche, de madrugada, a la una menos cuarto, que sabía lo que hoy diría un asesinado por la banda terrorista ETA, Gregorio Ordóñez. Hernando, que hoy, por cierto, tiene un puesto que le garantiza a buen seguro volver al Congreso de los Diputados por decisión de Núñez Freijó, Rafael Hernando, además, señalaba a una víctima, a la hermana del asesinado por ETA, Consuelo Ordóñez, diciendo que no puede monopolizar lo que piensan las víctimas del terrorismo. Hernando hacía esto un sábado de madrugada, ya hacía el domingo, una menos cuarto, insisto, y después borraba el tuit. Es un nuevo giro a la utilización de las andanzas de chapote, pero es que la hermana de Gregorio Ordóñez tuiteaba poniendo en duda esa amistad de la que en este tuit Rafael Hernando presumía compartir con Gregorio Ordóñez. Le parecía lamentable que se utilizara la memoria y lo que pensaría hoy el asesinado por la banda terrorista ETA y contestaba a Rafael Hernando. Hernando había borrado el tuit, pero horas después volvía a publicar uno muy parecido, introduciendo algún cambio como un creo e insistiendo en la idea, además, de señalar a una víctima, que es la hermana de un asesinado por la banda terrorista ETA. En política, Hernando no es nuevo, se conocen sus andanzas. Es curioso cómo Núñez Feijó le elija para volver al Congreso de los Diputados. Veamos su discurso y lo que tuitea un sábado de madrugada, al mismo tiempo que Feijó habla de que quiere a gente moderada. La moda del futuro es la moderación. En el currículum de Rafael Hernando se conoce, por ejemplo, no sólo señalar a víctimas del terrorismo, sino también a las del franquismo. Por ejemplo, llegó a decir barbaridades como estas. Se le ha acordado de su padre, parece ser cuando había subvenciones para encontrarlo. Parece ser que el sábado de madrugada Hernando estaba inquieto, como cuando se fue a por Rubalcaba en los pasillos del Congreso de los Diputados y lo tuvieron que parar. Esto es la utilización del dolor de familiares de víctimas del terrorismo, la utilización del dolor de familiares de víctimas del franquismo. Esto es moderación en política. La moda del futuro es la moderación.